Y bueno gente, bienvenidos a todos a un nuevo video directo, capítulo de Fortnite Y en el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo evento, concierto de Metallica en Fortnite Oh que chup, ¿por qué todo el mundo está volando? Oh que mier... Oh mano, petó todo, ahora sí Uy, iniciamos bien, ¿eh? Bro Mis ojos, weón ¿Qué? Llega al concierto ¿What? Oye, ¿qué? De la nada, ¿no? Oye, ¿cómo giraba? Tiempo que no fue esta cosa de... Juega, empezamos con tremendo copy Perfecto, ¿me sirve? Juega Oye, mano, qué épico, ¿eh? Muevanse, pica, usita No ven, déjame pasar, ¿eh? Juega, tremendo Dejaría la música, pero conociéndola Uy, conociendo a YouTube Voy a cortar algunas partes de estos cosas Uy ¿Y este lugar? Uy, ahí está el concierto Oye, people Hola Uf, está, que hay temas o sea, gente Ya les digo Jajaja, yo también, yo también Jow What, tremendo Espérate, yo quiero tocar la batería Ahí está Tremendo, amigo Esto es épico Uf Eh, asciende a la torre del reloj Uh, a ver Oh, qué chup Oh, mano, quiero ver esto, güey Oh, es épico, ¿eh? ¿Esto? ¿Me tumba? No sé Si al mar este video me lo van a tumbar, güey Qué buena Uy, qué épico Mano, este es modo creativo What? Uy, qué piola Oye, ¿quién me...? Oye, me estoy quedando callado Solamente para escuchar la música, güey Uy, hijo de tu madre Casi me caigo Me está dejando esta cosa más epiléptico Uy, ¿qué? ¿Qué? Oye Timazo Uf Ya Oh, mano, mira todas estas partículas de aquí, güey Más random también Internet de mier... ¿Deslícate por los rayos? ¿What? Uy, literalmente Ja, ja Uy, qué piola esto, ¿ah? Uy, primera vez, te juro Primera vez que veo esto No, no me corten las canciones Uy El solo, loco No, no me quiten el solo, amigo ¿Destruí al master? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Uy, está loca Uy, me caigo Toma, master Master of Puppets Oh, pero ahí el solo, mano de guitarra Me lo quitaron, ¿eh? ¿Ya? Épico, épico Toma, caracho Toma, caracho Vale, vale Todo el mundo está... No está que hacer nada Toma, miércoles Oh, pero mi solo, weón A la miércoles Esta cosa me recuerda al... Al cosa de Stranger Things, weón Uy Bueno, pero la canción la... La entrecortan ¿No es qué? Espírala también No, mira Que solo es eso, ¿no? ¿Solo es eso? No te creo Eh... What? Oh, no, no, no Sí, me hacía Ay, más, no me asusté, loco Dije ¿Qué? ¿Eso es todo? Recorto el evento, ¿eh? Uf, temazo aquí, ¿eh? ¡Ay, caigo bien! Buena Mira, aquí están mis causales todavía ¿Puedo subirme? No, no puedo subirme Uf, qué épico, ¿eh? Ay, más, no, los efectos, ¿eh? Uy, qué épico No, pero, 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 bro Bueno, está piola, pero Es que las canciones las recortan demasiado, man No me digas que aquí acaba, por favor ¿Qué? Pero, bro Uy, tan corto fue el evento O sea, estuvo piola Pero al mismo tiempo recortaron las mejores partes de las canciones O sea, los solos, me refiero Bueno, me quedé con las ganas de escuchar el metálico, ¿eh? ¡No! ¡A la mierda! Más fácil, más fácil, qué fácil ¡Eh, hijo de su madre! ¡Bro, me salió! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡No! ¡A la mierda! ¡Bro, no! ¡Oh, y me salió! ¡Qué buena! ¡Buena! 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 ¡No! ¡No! ¡Una tecle, güey! ¡No! ¡Una tecle! ¡Uy! ¡Uy! Están re locos mis cositas, ¿eh? Como que fácil, que fácil, mi hijo de su madre. Y bueno patus, hasta acá acaba el video de hoy, recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás, ve uno de estos videos recomendados si deseas. Por mientras voy a seguir bailando. Triqui tracati triqui tracata. Nos vemos en otro video y chao chao xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx